Vamos a ponernos a gozar, atención la gente de los pueblos de todos los rincones de la República Dominicana Está aquí en vivo con nosotros una dominicana que tiene flow, encendida, viene con todo Está hecha para 10 plantas O sea 10 plantas O sea, un piropo como que yo no lo entiendo, pero está bien, es bueno porque es grande Exacto, es que es el esqueleto Entonces ella viene con un ritmo especial de calle, de cotorreo, de incendio Que ella le responde a los hombres Por eso que le dicen Juliana que mala eres, ¿verdad? Sí, Juliana está en vivo con nosotros Y Néstor con la maquinaria en vivo Que mala eres Juliana Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala eres ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Qué mala eres, Juliana! Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Yo no soy la mala. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. ¡Ey! Te escribo esta carta, Juliana, para que sepas de mí. Mucho gusto, soy Juliana, la reina del mambo ya está aquí. Juliana, no sé por qué siempre dijiste, Juliana, que la mala era yo y me decía, Juliana. Juliana, qué mala eres, Juliana. ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Sala, para, para! Dice así. Dame de audio a los músicos. Dice así Esa sensación de tenerte cerca Que me abraza a veces y luego me besa Es solo una mirada, ya no es suficiente Que te siento en mí, aquí de repente En el mismo hotel de ayer, te acaricias en mi piel La mirada apasionada que gritaba que me amaba y de tu amor Yo me sentí esclava En el mismo hotel de ayer, te acaricias en mi piel La mirada apasionada que gritaba que me amaba y de tu amor Yo me sentí esclava Bájame En el mismo hotel de ayer, te acaricias en mi piel La mirada apasionada que gritaba que me amaba y de tu amor Yo me sentí esclava En el mismo hotel de ayer, te acaricias en mi piel La mirada apasionada que gritaba que me amaba y de tu amor Yo me sentí esclava En el mismo hotel de ayer, te acaricias en mi piel Yo me sentí esclava Yo me sentí esclava ¡Hey! ¡Ah, pues! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma de nuevo! ¡Enflor! ¡Hueva de lata! ¡Me gusta esta vaina! ¡Ve! ¡Va! 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 Be! Nunca me di un sí, este va, 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 barbarazo. Se quedó Julián solito en el hotel, se quedó Julián solito en el hotel. Eso es lo que dice, señores, me paso la noche entera en el hotel esperando que el carro opine. Y lo que hizo fue que se pasó la noche, siendo la lluvia a caer, frente a la ventana, oh Dios mío. Se quedó Julián solito en el hotel, se quedó Julián solito en el hotel. Se quedó Julián solito en el hotel, se quedó Julián solito en el hotel, se quedó Julián solito en el hotel. La mirada apasionada que gritaba que me amaba y de tu amor yo me sentí esclava. Héctor, yo sé que te gustó. Ya tú sabes, a Miguel Gil, un beso a Diego, a Miguel Capri, a Nancy, a Nancy. Mezano, tú sabes que te sigues siendo el papá de todos los hombres y el marido de todas las solteras, papi. Sí, es decir, sí. ¡Gracias! 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 Medrano, oye esto Un día voy yo por ahí por los miles caminando Y me llama el tipo, ese mismo Que encontró a la mujer con el policía en la cama Y le dio un aguacate para que no salga como vacía ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Y eso no es nada, señores Un día voy yo por San Vicente caminando Y me llama el tipo esto, dije duro Le dije yo, no, 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 ya pa' allá, papi Si quiero duro, oro de recido ¿Qué? ¿Qué mala es? ¿Qué malo estoy? ¿Qué mala es? Pregúntale para que tú? ¿Qué mala es? 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 ¡Hueva lata! Suerte el gallo, no lo suerte Que te lo mato Tu di que eres duro, el conquistador Tú te crees el duro, el conquistador Y yo te opinía, allá mismo mi amor Y yo te opinía, allá mismo mi amor Oleana, qué mala es Oleana, qué mala es Dami me mandaba para los chinitos A comprarte vaina, un tabingaldito Dami me mandaba para los chinitos A comprarte de todo porque tú eres un chivito pa' mí Oleana, qué mala es Oleana, qué mala es Yo sé bien que tú tienes la lumina Yo sé bien que tú tienes la lumina Pero tú eres poco delicado Eres gordo, eres feo Tú sabes lo que tú eres El chulo El chulo El chulo El chulo Pa' que tú veas que no te volvete Dice así Dame mamá Aunque tú lo tienes Lo sé que te gustó papi Dami, rubí Para la nada El duro El carrenoso Tú lo sabes que sí Yo sé que te gustó Me gustó, me gustó, me gustó No lo tienes, niño Ey Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Ey Juliana, qué mala eres Ey, Juliana ¿Dónde estás? Cuánto flow No hay llante No venga de llantoso Oye, míralo, míralo el de llantoso Dice, le pasa por el lado, caminando No, pero es que yo es mala también Y también soy malo Bueno, mi amor, ella será mala de persona Pero físicamente está Y eso que soy mujer Bueno No, tú sabes Estamos como en un 800 con eso Ya no en un 800 No, ahora en un 800 Ella no va a poder usar con eso Porque ella no puede tapar Ella no puede aportar Chequea, chequea, chequea Mira, yo decía lo de la planta Tú no entendiste Mira por qué te decía lo de la planta No, yo creo que son 12 pisos, muchacha Eso es para poner la torre Una torre aquí en la capital Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida a la maquinaria Yo contentísima de estar aquí Es verdad, muy bien Claro que sí ¿Cómo te ha ido con tu tigreaje Y tu flow y tu cosa? Ay, muy bien El público cogiendo muy bien la propuesta Bueno, lo que pasa es que es algo fresco Y sumamente diferente Todavía aquí no ha habido una mujer Que se atreve Tu tigreaje está baile No, el poder femenino Exactamente Le dio calor al hombre No, tú sabes que esto es Esto no es una baile Es una tripeadera Bueno, hay que ponerse ropa de pelea, señor Explíqueme Esto ya es que un traje está ahora, ¿no? Ya no Mira, Juliana, ven acá ¿Qué fue lo que te hizo Juliana? A mí Juliana, tenemos que hablar de Juliana ¿Eh? ¿Qué pasa? No, Juliana Me gustaría ver a Juliana junto a Juliana Eso viene ¿Cuál es? Me reservo los comentarios Oye, eso tiene que venir Claro Porque los dos tienen su flow Segurosky, como dice Oye, oye, los dos tienen su flow Juliana la mujer Y Juliana el hombre Y entonces vamos a venir nosotros la mujer a apoyar a Juliana Y nosotros los hombres a Juliana Juliana Juliana, yo te quiero como quieras Ay, sí, un beso para Juliana ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde estoy? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál es? La número 80 La número 80 Aquí Juliana, un beso para ti, mi amor Te quiero mucho, ¿eh? ¿Dónde? Espérate, repítelo ¿Dónde? ¿Cuál es la...? Un beso para Juliana ¿Dónde está la cámara? Mejor duro de Juliana Mejor duro de Juliana ¿Dónde está la cámara? Oíte, nos vemos pronto ¿Dónde está la cámara? Ponle el beso ahí Ok, está asustada No, no, no ¿Tiene miedo? No, no, no El flaco está grabando Lo quiero mucho Pero ven, flaco, vengale un besito a Juliana El flaco está grabando Está grabando Flaco, ven, para que no duerma hoy, flaco Ay, Dios Ven Si te fue no duérmete Abre de Instomnio Un beso a Juliana Ay, como a poner la carita Ay, no puedo Si ustedes vieron la carita Vamos a hablar de los teléfonos para contrataciones Ya sé que está la orqueta está lista para tocar Un salcista que he estado tocando Claro que sí Ya lo sabes El miércoles vamos a estar en Barahona Y el 28 vamos a estar en Santiago En el Club de los Ferreteros En una fiesta de los traficantes.com Ok Entonces, los teléfonos para contrataciones Están en pantalla ahí Están en pantalla Vamos a decirlo como quieras El 809-404-8495 Con el monstruo Henrik García ¿El qué? El monstruo Y ese y ese flow así Ay ¿De dónde nace ese flow, Juliana? ¿Nació contigo de chiquita? Tú sabes que son así Y uno le va agregando Bueno, tú lo sabes mejor que nadie Porque mira, mira Es que tú sabes que también Que los jeans tan chulos, eh Me gustan tus jeans Voy para allá No es mini Es mini Eh, con besa Cosa que le gusta Oye, que le gusta el contenido Dijo uno No, pero a Juliana Oigan, le vamos a poner una mini Condesa Cestillín a Juliana Que mortal Ya lo sabes Te salvaste Cuenta mucho mil pesos Un regalo Un regalo de la condesa Pero regalo Que te regalo ocho mil pesos No, no, no Gracias.